En España, un país conocido por el sol, aterrizó el Solar Impulse 2, una aeronave alimentada completamente por energía solar. Después de un maratón cruzando el Océano Atlántico por dos días, 23 horas y 10 minutos, el avión llegó al aeropuerto de San Pablo, en la ciudad española de Sevilla. La aeronave, tripulada por el piloto suizo Bertrand Piccard, despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el lunes para realizar un vuelo de 6.300 kilómetros en su decimoquinta etapa de una vuelta al mundo iniciada el año pasado con el objetivo de ayudar a crear conciencia sobre el uso de fuentes de energía renovables. Solar Impulse ya ha volado sobre Oman, India, China, Japón y los Estados Unidos, pero también ha disfrutado de espectaculares recepciones como su llegada a Sevilla, donde fue escoltado hasta la pista por dos Eurofighters de alta tecnología y la Patrulla Águila, el equipo de vuelo acrobático del Ejército del Aire Español. Las grandes salas del Solar Impulse 2 están equipadas con 12.000 células solares que dan energía a las hélices y cargan las baterías. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.